Porque en Alaurín, en Alaurín, en Alaurín el Grande está Antonia, vecina de Alaurín, que resulta que ha cogido El Quijote y lo ha abordado letra a letra. ¿Se puede ser más artista? ¿El Quijote entero? El Quijote entero, pero no solo El Quijote, creo que ha abordado 12 libros. Queremos hablar con ella. Cristina Zumaquero está allí. Cristina Zumaquero, buenos días. Eso es una auténtica maravilla. Es una maravilla. Compañero, una artistaza, ¿eh? Una artistaza que es Antonia, aquí en Alaurín el Grande, porque este tomo, tan grande que estamos viendo, está todo bordado con la máquina de coser de su madre de hace 80 años, letra a letra, apuntada a puntada. Y esto que están ustedes viendo no está pintado, ¿verdad, Antonia? Esto está primero dibujado y luego está bordado. Vamos a abrirlo para que lo vean, Antonia. Tú has tardado dos años. Sí, poco me parece. A 24 horas, dos locos años. Poco, poco, porque es verdad que tiene trabajazo. ¿Cuántas horas le echas tú al día? Bueno, todas las que puedo. Me faltan, me faltan horas. Además, todo está hecho y sacado de tu cabeza. Porque tú te leíste el libro y dijiste, lo voy a hacer más o menos igual, ¿no? Casi igual prácticamente. Casi igual, casi igual. Yo la verdad que al empezar... Al empezar a leer el Quijote, pues, me vino la idea un día. Lo que pasa es que después me he dado cuenta con los... Después de salir en los medios ha sido cuando me he dado cuenta de que pertenezco a la Asociación de Mujeres Rurales Malagueñas, Aferu, y a la Asociación de Mujeres para Quitarse el Sombrero. Entonces hacemos en los colegios y en los institutos, hacemos muchas charlas con alguna de mis compañeras y le vamos explicando las cosas que hacíamos de antes, cómo venían estas ideas y demás. Vale, pues vamos a seguir enseñando porque este solamente es un tomo, que son dos tomos. Decimos que ha tardado dos años en hacer el Quijote, pero ella además ha hecho un montón de cosas porque hace hasta cuentos. Este, por ejemplo, el Quijote, vamos a llamarlo interactivo, para los niños. Eso es, esto es en la literatura. ¿Los vende? Dios, tiene color precioso. Entonces, Dios mío. Me han preguntado la misma pregunta que yo te pregunté, Antonia, si tú vendes tus cuentos, si vendes tus libros, si se han ofrecido a comprarte algo. Por ahora no, si no me hace falta para una cosa muy precisa, pues la verdad es que no. Vamos pasando porque yo quiero que lo vean en casa, porque esto es una delicia, esto vamos quitando los letreritos y los niños van aprendiendo qué significa cada cosita. Pues aquí, por ejemplo, está primavera, verano, otoño, invierno, para que los niños cogen la escobita, van barriendo, pueden hacer este tipo de trabajo, que esto se hace con cintas de terciopelo. Por favor. Le podemos preguntar qué tipo de ropa es la que lleva. Esto, por ejemplo, no pertenece a Don Quijote, tienen que saber los niños, pues. Y luego aquí, por ejemplo, lo que es arriba, esto se quita, ¿ves? Lo de arriba, ¿no? Y lo pegamos. Arriba, lo pegamos abajo para que ellos aprendan. Vamos a quitarlo otra vez para que lo vean rica. A ver, por ejemplo, esto lo quitamos, ¿ves? Y podemos colocarlo otra vez. Ah, claro, claro, cercalesco para explicarlo a los niños. ¿Pero Antonia lo hace para un nieto suyo o para alguien cercano? ¿O lo hace para...? Yo lo he hecho para las personas que quieran explicar al Quijote de una manera diferente, pues el que conozca más la literatura que yo lo explica. Y yo explico mi parte, que es la artesanía. Ella lo hace porque es una apasionada, Toñi. Es una apasionada de la costura y de este tipo de trabajo. Porque tú empezaste hace cuánto tiempo hacerlo. Eso es increíble. Pues esto, antiguamente aquí en el pueblo, desde niña, teníamos ya como las madres nos enseñaban a manejar la aguja. Vente conmigo, Antonia. Entonces, pues... Pero Antonia, tú deberías... Es una cosa que ya desde niña... Yo creo que tú deberías también plantearte... Yo qué sé, vamos, yo a lo mejor no hay que hacerlo todo para ganar dinero, ¿no? Sí, pero vaya... Pero esto, ahora mismo te lo quitan de las manos donde vayas. Yo lo compraría, desde luego. Mira, mira. Ella dice que son como sus hijos. Toñi, mira cómo trabaja, porque yo no me quería ir de este directo sin que veáis cómo borda, cómo hace la letra y cómo está terminando la letra de hoy en día. Mira qué preciosidad, que parece pintado. Qué barbaridad. Rápido, rápido. Lo que quiero decir es que mi trabajo es este de bordadora artesana, pero que él hace libros y está en contacto con la literatura es porque de siempre es como algo que tenía pendiente, como que no me quiero separar de ese mundo. Por eso creo yo que se me ocurrió la idea de hacer libros bordados. Y el resultado, y fijaos, aquí también lo voy a enseñar, el resultado de hoy en día. ¡Dale las gracias! ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¡Dale enhorabuena de nuestra parte artista!